Bienvenidos a una run más de The Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizer Novedades, ya sabéis que este Ship of Harkinian se va actualizando cada X tiempo y ahora han implementado la opción de randomizar también los enemigos También, novedades, vamos a jugar con las normas del randomizer anterior Como veis, también tenemos el traje customizado Las botas, y bueno, más cositas que han ido metiendo El color de la espada, todo Y el botón de ir más rápido Y nos vamos a hacer link niño La ECOGIRY FOREST es la vía del héroe para acabar el juego bien Y nos dan caca y vale, perfecto Ya tenemos al menos unas referencias Vamos a ver que hay en las tiendas Están sin explorar Una poción verde, que de verde tiene poco Los bunchus también están cambiados Vale, aquí tenemos cosas Aquí empezamos a hablar nuestro idioma ¿Cuál es esto? 40 rupias 140 rupias 80 rupias Y 300 Y la roja, la túnica azora Cofres, aquí está Bueno, esto va a ser una escultura ¿Por qué lo sé? Porque tiene el reborde negro Y los cofres se van distinguiendo Si es importante, es dorado Vale, tenemos un Un este Deku Messi Vale, un bote Sí, es un plugin De hecho, estamos haciendo doble directo Estamos también en Twitch Por eso en la pantalla sale El simbolito de YouTube Porque deja constancia de Bueno, concreta más bien De dónde proceden los mensajes Sí, yo creo que Debería haber empezado con link adulto Por algo Bueno, aquí nos dan Oh, las botas Y pim, saltamos La gente solo entra Si ve actividad en el chat Ve que hay un buen rollo y tal Y ya hay algo formado Ya como que se quieren unir Pero sin haber algo formado Ya en el chat Prefieren no entrar Eh, este cofre es importante ¿Por qué lo sé? ¿Por qué es dorado? Alguien nos dan Un poquito de Eh, bombitas Let's on where I fucking go Vale, con bombitas Con bombitas Perdón, empezamos a hablar Ya la es Esto es un agujero Creo que hay algunos Que son agujeros Y otros que son Simplemente rupias Vale, esta piedra cotilla Que nos dice 50 esculturas Es una rupia roja No, gracias Ojo La túnica Goron En un cofre Y no era ni importante Pues mira Ya tenemos otra túnica Es amarilla Me estoy pasando Con las bombas ¿A que sí? Vale, son Deku Ah, también se le podía poner La barra esta de vida Misterius item El arco Bueno, vamos progresando De fucking mother Claro Por eso decía Que la vía del héroe Era los bosques perdidos Ya me pueden dar algo guay Aquí Ostras Ah, bueno Ha muerto Otro objeto importante Ojo Las flechas de luz O sea Con magia Ya podría ir a A Perganon Si quiero Pero claro No quiero Ese es el chiste Barra de vida Lo Dark Souls Vale Y ahora como me encargo A este tío No puedo cargármelo No me lo puedo cargar Literalmente A ver Malon Mira lo que tengo Eh Serenata del agua Ya podemos ir allí ¿Dónde es allí? Pues allí Hombre Siempre me puedo poner Rompias en chunitas Y no pasa nada Por lo menos Para comprar bombas A ver esta queda Flechas de fuego Worden Empezamos por este Facilito Lo raro es que no esté Ezequiel por el chat Es el único Que se pasaba Así más o menos En las rupias Son todos Del mismo color Eh Más bombitas Justo lo que necesitaba Pero hay que ir descartando Eh Un corazón entero Not bad Not bad at all Vamos a ver Que nos da Saria Aquí es que está Nuestro compa Blink oscuro Valora Le mataría Pero No tenemos Espada Eeeh Requiem Of spirit Que la podríamos Incluso usar Ya Como era Bueno Ahí está Link oscuro Esperando A que nos dé Por el culo Como era Don chiripas Oh Let's Motherfucking Oh Maradona Oye Estamos avanzando Bastante bien ¿No? Debería incluso Comprar semillas Vamos a hacerla De entrar Y salir Aquí A ver si nos dan La canción Sí Canción Prelude Of the light Madre mía Cómo calcula El tito Chino A 199 El que comentar O que en tu pantalla Se mueve El prisas El prisas Está Oh Unas flechas Madre mía Escultura Y la Kukiris Skur Vale Ya tenemos Espada De color Igual que el traje Por cierto Vuelvo Insisto Si queréis cambiar El color del traje Super chat Fácil Vale Las camas Zora Nos sirve Bastante Messi A ver que venden aquí Importante Eh La bolsa Y el gancho 130 130 5 rupias Aquí la troll Que cabrones Más Tanto Marte Slargo Tantos Tanto 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 No tengo la ocarina equipada Pues se la pongo Minueto del forest Y aquí arriba que hay Bombas Necesito bombas Marafakingo Marafakingo Aquí no he venido todavía como sopio Eh magia Ah no era troll Hijo de su puta madre Al ser de noche Yo creo que podemos pillar la escultura de aquí Que siempre nos da algo guay Que sea algo guay Ah vale vale Ahí estaba Y tenemos aquí magic Y mejoras del palo Deku Stick 80 rupias El escudo iliano Por fin un poquito de magic Y un poquito de escudo Que ya tocaba Ya podríamos ir contra Ganon O sea no hace falta más Bueno haría falta el martillo Algo así ¿No? Porque entonces no podemos pegar con Con nada Esto ya lo tengo comprado Sí Pues ya está Lo hemos hecho ya ¿No? No Y fijaros la espalda ahí De la izquierda Increíble Increíble Vale bien Pontería la justa Vale Y los brazoletes Ya podríamos pillar bombas Pero ya hemos hecho el templo ese Vale Dame mi gancho Que ya toca Un poquito de bunchos Y de bombas Y de bombas Hay flecha de luz A la espuna A la mano Que lo ha alargado demasiado Igual sí Porque cuando teníamos magia Podríamos haber venido Directamente aquí Y ya está Ojo No tenemos boomerang Pues es la que hay Ya se ha escuchado el pianito El pianico Debería haber comprado alguna poción Aún ha apocionado algo Sí A pillar esto Vale Y aquí Al menos me curo Eso está bien Vamos a ir guardando Como falle flechas Se nos va a complicar Ojo Un pájaro Y algo más Toma Ahora esto ya es área de voz Al final no hemos usado las Alubias Esa es el capo Y te quiere enseñar Toda la duda O no el foto Toma 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 Nada En teoría Debería matarle fácil Y porque no hace ruido Algún error tiene esto todavía Que tienen que corregir En vez de tanto enemigo Randomizer Bueno ahí ya he cagado Definitivamente Nada Yo creo que lo he hecho mal Por lo visto Este ataque lo que replica Es el daño Del último ataque Que hayas hecho Por tanto Si haces un ataque Con salto Y luego Haces el ataque De apuñalar El daño que estás haciendo Es el del ataque Con salto Por tanto Es un daño brutal Y de ahí que lo sepan hacer Los Spear Runner Golpes verticales Golpes verticales Vale Vale Cabe Ja Ah No se viene Vale No tengo magia suficiente Lo que suele pasar en estos casos. El tarrito. Debería pillar otro. Así está bien. Lo guapo es que se queda ahí arriba. Arriba el man. Esperando. Otras monas. Cuatro bolas. Vale, ahí está. Solo se deja de dar tres golpes. No me lo puedo creer. Otra vez. Este efecto me molaba un huevo en la Nintendo 64. Cuando pillaba ahí la pola Genki. Le puse la sangre roja, ¿no? Sí. Como tiene que ser. Venía censurado. Ya es la primera versión. Ah, cierto. Ya spawneábamos aquí. Para ahorrarnos el caminito. Nos van a quitar la espada en tres, dos, uno. No tiene ningún diálogo. No tiene ningún diálogo en un dolor. Podría haber dicho algo. En plan, oye. Que sigo teniendo la. La trifuerza. Carras. Aquí sin megatón y sin espada se va a complicar. Claro, la pregunta es. ¿A la cola le puedo dar con esto? No creo que le haga mucho daño. Eso sí que hace daño. Yifu. Vamos, un daño irrisorio. Irrisorio. Oh. El del gancho contra Ganondorf. Yifu. ¡Madre mía! Todo con el ganchito. Fijaros, el RTX es el arcado. Vale, ya empezamos a hablar. Ah, me pega. Vale, igual me mata. Tiene toda la pinta. Vale, da bunchus a esa mierda. Lo que quiero es que dé curaciones. Eso. Bueno, yo corro más que tú, que no sepas. Toma. Ese es el ataque que hay que replicar. ¿Cómo? Con la cuchillada. En teoría, ese golpe le ha quitado mucho. En teoría. Y eso me ha quitado a mí. No veo. Y si le pego así normal, pregunta sería. Vaya labios tiene Ganondorf. Pues nada, otra run más. Lo que brilla. En teoría. Vaya selling. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!